La Fórmula Ford 2000 en la que participa el costarricense Daniel Muñiz tuvo el pasado fin de semana dos fechas de campeonato como parte del desarrollo que se busca en los equipos que tomara parte de esta serie. La primera carrera estaba programada para el viernes en horas de la noche pero el mal clima que afectó los días previos la zona de Charlotte, Carolina del Norte le impidió a los equipos hacer entrenamientos y pruebas de los vehículos por lo que el mismo viernes se hicieron las pruebas y clasificaciones en donde el tico llegó a colocarse en el puesto número 12 de la parrilla de salida. La baja temperatura que dominaba la noche hacía que las llantas tuvieran problemas para llegar a su mejor nivel, lo que venía a afectar el agarre con la pista y las posibilidades de un accidente eran grandes. Serían precisamente los accidentes los que vendrían a dominar la competencia y nomás en la segunda vuelta la bandera amarilla salió para detener el paso de los corredores que debían de mantenerse en fila india. La gran cantidad de autos que se vieron afectados hacían que la bandera amarilla fuera la dominante durante las 30 vueltas que se tenían programadas al superóvalo de Charlotte, que tiene una distancia de 3 millas. Cuando la bandera verde aparecía, un nuevo accidente venía a acabar con las posibilidades de seguir sobrepasando rivales, por lo que el tico solo podía llegar hasta la décima posición en esta primera competencia. El mal estado de la pista por lo resbalosa y la presencia de un poco de aceite provocaron que el final de la carrera fuese con bandera amarilla. La carrera no llegó a tener 10 vueltas bajo bandera verde. Aún así, Muñiz logró cosechar algunos puntos y seguir en la contabilidad luego de que en la jornada inaugural llegó a la meta en el octavo puesto. Para la segunda competencia que se efectuaría el sábado, las modificaciones que se le podían hacer al carro eran mínimas, teniendo en cuenta que el día anterior no se pudo probar el carro en competencia y no se sabía a ciencia cierta si algo estaba funcionando mal. En las clasificaciones del día, Muñiz no las tuvo todas consigo y logró obtener el puesto número 16 de la partida entre más de 30 vehículos, con lo que debía de luchar muy fuerte si quería estar dentro de los pilotos que obtienen puntos en la competencia. La mejora del clima hizo que los accidentes no fueran tan frecuentes y el costarricense se lanzó en busca de mejores posiciones dentro de la pista. El buen trabajo del Nacional estaba dando sus frutos y ya había logrado sobrepasar a varios de sus rivales cuando un problema se comenzó a presentar en el carro blanco. Sería uno de los ejes de la atracción que no soportó el fuerte ritmo de carrera y se rompió antes de que la carrera llegara a la mitad, con lo que las aspiraciones a estar entre los primeros 10 del día quedaron en el auto a un costado de la pista. Aún así, Muñiz no pierde el aliento ni baja los brazos y más bien busca desde ya cómo mejorar en su próxima competencia que será dentro de dos semanas en Canadá. Será aquí cuando se compite en el primer circuito ya que el fin de semana pasado se corrió en un óvalo largo y la fecha inaugural fue en Phoenix, Arizona, donde también se compitió en el óvalo. El Nacional considera que el circuito le es más beneficioso ya que además de que las banderas amarillas son de menos vueltas, él se acomoda más a los trazados quebrados. El que sacaría provecho del fin de semana sería el inglés Daniel Weldon, que el viernes se quedó con la bandera de cuadros que le ayuda a estar entre los primeros puestos de la tabla de clasificación. Este es el primer año de Muñiz en esta categoría luego de su paso por la fórmula Mazda y la serie Barber Dodge, donde estuvo los dos años pasados. Bueno, ayer fue una carrera, una demolición de cabros, sinceramente no fue una carrera, solo tuvimos dos vueltas bajo bandera verde. Esto nos perjudicó muchísimo, por supuesto, porque no pudimos luchar para posiciones como hoy que logramos probar un poco más el carro y obviamente fue una carrera de décimos, acumulamos puntos, que es lo que está, esa es la meta y ojalá para la próxima nos pueda ir un poco mejor. Fue una carrera decepcionante, no hay otra palabra porque sinceramente era para muchísimo más. Entonces, estábamos peleando la décima posición y había clasificado 16, faltaban 18 vueltas todavía y cuando volvieron a dar la bandera, bueno, una bandera amarilla y cuando volvieron a dar la verde, hubo un accidente enfrente de mí que me llevó hasta la última posición, después hubo otra bandera amarilla y cuando volvimos a salir, había recuperado en tres vueltas, había recuperado hasta la treceava posición, que es excelente, por supuesto, en tres vueltas lo recuperé y después se me fue el eje del carro y nada más, no pude hacer más nada con el carro, parquearlo y a bajarme y hasta luego. No se pierda RPM TV, porque en próximos programas le estaremos trayendo más información sobre Daniel Muñiz y la Fórmula Ford 2000. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!